Compete siempre, habrá cómo analizarla, hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 533. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos para ser emprendedores exitosos, desde una idea hasta hacer la realidad y vivir apasionadamente de lo que nos gusta, pues de esto se trata, ya saben, este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar, para empoderar a todos aquellos emprendedores que están ahí escuchándonos, ¿no es cierto? Sacamos de lunes a viernes y hoy estamos muy, muy felices, estamos el segundo episodio, la segunda sesión de este workshop gratuito en este segmento nuevo del podcast de Estrategia en Tiempo Real, en el cual vamos a hablar de la competencia, por eso he dedicado el podcast a todas aquellas personas que han visto en sus negocios que han incrementado la competencia, en otros más, en otros menos. ¿Cómo impacta esto? Pues hoy lo vamos a revisar con nuestra invitada del día de hoy, que ya mismo vamos a compartir con ella. Pero claro, comentarles que la academia sigue en proceso de trabajar, que estamos trabajando muy duro para ir implementando más cursos a estos 18 que ya teníamos inicialmente y que ya saben, con una suscripción mensual pueden acceder a todo, a todo el contenido. Recordar a todas aquellas personas que se han suscrito, que se siguen suscribiendo al reto, pues que pueden seguir haciendo el reto con nosotros y pues utilizando los hashtags en las diferentes redes sociales que con eso yo estoy segurísima los voy a leer, así que por favor, los hashtags son Yo creo mi estrategia y mi estrategia digital. Así que voy a dejar en los enlaces también el primer episodio que fue a donde revisábamos el análisis del mercado. Si aún no se han suscrito, pues no es más que pongan cateman.com slash estrategia y automáticamente van a poder registrarse para que les llegue por correo toda la información de los ocho episodios en los cuales tenemos, vamos trabajando y alguien no se me vaya a perder. Así que mucho ojo. Recuerden que esto es parte de enfocar su negocio o validar una nueva idea. Es importante para que canalicen todos los esfuerzos que pueda tener una empresa en manejar, en gestionar y estamos en la fase de análisis. Así que, pues bueno, arrancamos. Bueno, y seguimos con nuestro segmento de estrategia en tiempo real con nuestra querida emprendedora Katerin Aguirre. Hola Katerin, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí emocionada de seguir. ¿Me escuchas? Sí, sí. Muy bien, gracias. Un pequeño retardo, pero sí, te escucho claramente. Gracias mi querida Katerin. Bueno, cuéntanos un poquito cuáles fueron de forma muy rápida. Tenemos unos dos minutitos para que nos compartas cómo te fue con las tareas. Comentes cuáles son las tareas y cómo te fue con estas primeras tareas. de desarrollar o analizar un poco el análisis del mercado, que es lo que vimos la sesión anterior. Bueno, pues la verdad me fue bastante bien. Al principio, pues un poquito reacia de explicar mi proyecto a las personas cercanas para ver lo que opinaban. Pero después, cuando ya tuve los resultados, me sentí muy, muy cómoda y conforme porque me di cuenta que lo que me estaban diciendo era verdad. Y también sé que lo hacían con muy buena intención. Y también sorprendida porque aprendí de otras aplicaciones como Business de Facebook que no lo sabía muy bien manejar, pero ya lo aprendí. Genial. Y de hecho, bueno, justamente como has aceptado este reto, vamos a ir revisando un poco aquellas plantillas que debemos ir llenando en este proceso para ir diseñando tu estrategia. Entonces, vamos a compartir en este momento la pantalla y ver, bueno, estamos, hemos, estas fechas posiblemente vamos a cambiar, no las vamos a poner, pero la sesión anterior hicimos el análisis del mercado dentro de la fase justamente de análisis. Ahora nos toca ver el análisis de los competidores. Y para ello, hay algunas tareitas también pendientes, que deberíamos ir gestionando. Entonces, pues bueno, hemos hecho, vamos a abrir, este es el archivo que vamos a ir llenando. Esta es la primera hoja del análisis de mercado. Y claro, aquí ya está llenado por Katherine. Cuéntanos un poquito, en forma general, aquí tú has puesto el detalle, no vamos a leer todas, pero en forma general, ¿cuál fue aquella impresión? Que bueno, mientras más lleno esté esta información, es mejor. Aquí está, para las personas que se perdieron la primera sesión, está la persona, ¿sí? El perfil que es, por ejemplo, acá la primera, hombre de 48 años, estudios de cuarto nivel. Eso ya nos da un tipo de nivel que tiene de estudios, ¿no es cierto? Entre sus principales intereses, el emprendimiento, el yoga y la meditación. Genial. Y acá el feedback, que esto era importante no inferir en su respuesta y que más bien escuchemos de forma real lo que nos quiere decir y que pongamos en positivo o en negativo, pues lo que, si es que es positivo, o sea, ponemos uno si es que es positivo y menos uno, pues si es que es negativo. En forma general, este círculo cercano habíamos mencionado que era, pues, esa primera opinión, ese feedback importante de mucha gente, de diferentes, no necesariamente clientes nuestros, pero ¿qué opinan del proyecto como tal en el cual nosotros nos estamos embarcando? Recordar que aquí como emprendedores tenemos ideas, pero hay que ir validando y justamente dentro del análisis de mercados los círculos cercanos. En forma general, ¿qué te resultó? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Qué gusta o qué no gusta de tu proyecto? Bueno, en forma general te puedo decir que les gusta mucho el proyecto, que es un proyecto que no lo conocen muy bien, o sea, el significado de la palabra coaching y todo lo que implica no lo saben muy bien, están un poco perdidos, pero sí he visto que tienen bastante interés por el desarrollo personal. Entonces, eso me gustó muchísimo, la mayoría estaba a favor de esto. Y como recomendación se podría decir, pues, sí, me decían como que hacer más cursos, capacitarme, tener más experiencia, eso. Pero generalmente... Hay interesante algo que tú dices, y bueno, primero, para las personas igual que de pronto recién se conectan a esta sesión. ¿De qué trata tu proyecto? Sí, pues es justamente es coaching de transformación y de vida, que es más o menos guiar a las personas en algún aspecto de su vida, ¿no? En esto me enteré también que hay un coach ontológico, se llama más, de manera más técnica, y pues simplemente es eso, ayudar a través de consultorías, acompañamientos, guías, para mejorar algún aspecto de la vida de la persona que solicita el servicio. Genial. Ahora, interesante una cosa. Tú has dicho, la gente no conoce el tema de coaching, posiblemente. Ajá. De una perspectiva de que al momento de que hagamos ETA, llamados a la acción, o hablemos de nuestros productos, no utilicemos mucho la palabra coaching, si no la conocen, sino el tema de desarrollo personal. Que después ya mucha gente, cuando va creciendo el proyecto, podemos ir ocupando ciertos tecnicismos, pero ya porque el cliente también es un cliente más educado, en ese aspecto, me refiero en el tipo de proyecto que tú quieras lanzar. Pero en este caso, pues bien, es un punto positivo, por eso está círculo cercano positivo, ¿sí? Que estamos acá. Ahora, vamos con el otro que habíamos dicho, que es Google Trends. En Google Trends teníamos, vimos la semana anterior, que debíamos entrarnos y revisar aquellas expresiones que creamos que van a utilizar nuestro nicho de mercado a gente que ya está interesada. En Google y a gente, está la gente que busca. Y si ya estamos con esta, y llegamos a enganchar nuestro proyecto con lo que ya están buscando, pues click, ¿no? La idea sería que, y si esto está en nuestra página web, genial. Cuéntanos un poquito esta experiencia. Aquí, en forma general, hay algunas palabras. Coaching de vida, desarrollo personal, inteligencia emocional, muy bien. Herramientas de PNL, qué interesante. Programación de lingüística. Crecimiento personal, motivación, test de autoestima. Bueno, muchas de estas palabras que muy seguramente, pues te fue dando la propia herramienta como para que vayas viendo. En forma general, ¿hay algo que tú puedas compartir de esta experiencia y de haber hecho Google Trends? Sí, pues te puedo comentar que realmente me di cuenta que hay muy pocas personas que están buscando algo sobre desarrollo personal, crecimiento, cumplimiento de metas, objetivos, éxito. Porque, y sobre todo las gráficas me mostraban alteraciones, variaciones muy, muy, no, como muy pronunciadas. Digamos que eran muy altas o eran muy bajas y tenían varios periodos de estancamiento. Entonces, sí me di cuenta que tal vez esto se busca más justo cuando están pasando por alguna situación específica, como hoy en día el COVID-19. Y bueno, al final me encontré con la novedad de que tenía, o sea, 19, no, 9, 9. Es decir, 9 positivas y 9 negativas. Sí, así lo veo. Por eso acá arriba lo pones como cero, ¿no? O sea, no hay algo que te diga, por ahí busco. Miren qué interesante es lo que está pasando aquí. Con Google Trends yo puedo tranquilamente saber la tendencia de búsquedas. Y si identifico que por ahí no va, pues puede ser que a futuro, y esto seguramente ya lo vamos a hablar, de hecho ya lo estoy comentando, que una estrategia de marketing digital a no utilizar sería Google Ads. No puedo lanzar una campaña de Google Ads cuando sé que es como ambiguo la gente que busca. Más me funcionará y ahí iremos viendo posiblemente Facebook, Instagram, YouTube, eso ya iremos viendo. Pero de por sí ya podríamos desechar Google Ads porque vemos que no es tan pronunciada la búsqueda en la cual yo pueda encajar mi servicio con la búsqueda en Google, ¿sí? Esto por un lado. Vamos rapidito, y bueno, aquí, interesante, identificar el tamaño de la demanda. Mira, nos salió 33,610. ¿Qué significa esto? Son personas que están buscando ahí. Pregunta, ¿dónde buscaste? ¿En Ecuador? ¿Solo en Ecuador? En Ecuador, sí. En Ecuador de manera general. Lo que sí me llamó la atención es que la mayoría de personas que buscaban este tipo de servicios estaban ubicadas en Guayaquil, en Guayas, y Pichincha y Bolívar. Genial. Mira, aquí también la herramienta ya te va diciendo por dónde, en qué provincias, bueno, estamos hablando aquí en Ecuador, esto se puede analizar en cualquier parte del mundo, pero ya te dice qué provincias tienen más demanda o más tendencia a buscar, ¿no? Y claro, 33,610 búsquedas. Es interesante porque, mira, tú puedes decir, a ver, si yo le hago una campaña en Google, que ya habíamos dicho que posiblemente sea no tan efectivo al inicio, pero digamos que le hacemos una campaña y tenemos un 1% de conversión, pues estaríamos hablando de, pues, 336 personas que pueden estar interesadas en tus proyectos. Puede ser un indicador interesante. Es valiosísimo cuantificar la demanda. Demanda activa, recordar que son aquellas personas que ya están buscando. Y para finalizar, en la audiencia de Facebook, que es lo que ya habíamos visto la semana anterior, teníamos 110,000 personas que son aquellas personas que cumplen nuestro nicho de mercado, que van a necesitar posiblemente el tema de un apoyo, de mejorar su estilo de vida, en fin, todo lo que nos apoya Katy, pues es un nicho interesante. Bien, con esto hemos revisado en forma práctica todos los deberes que se lanzaron dentro del análisis de mercado. Ahora, para el análisis de este, de competidores, son lo que vamos a ver hoy, pues debemos llenar estas preguntas, ¿sí? Es analizar un poco a través de esta, esta herramienta que se llama las 5 fuerzas de Porter, donde vamos a ir viendo productos sustitutos, proveedores, clientes, este, acá. Vamos a mover esto. Clientes y nuevos competidores. Entonces, aquí vamos a lanzar algunas preguntas. Ahí va. Y ahí, Katy, muy, muy, con las alertas ahí bien puestas para poder ir contestando estas preguntas. ¿Existirá en el mercado productos o servicios al tuyo, parecidos al tuyo, servicios que cubren la misma necesidad de tu nicho de mercado? Y un ejemplo claro, la mantequilla es igual versus a la margarina. Son productos completamente diferentes, de hecho, con otros materiales, pero que vienen a compensar la misma funcionalidad. Bajo este contexto, ¿has identificado en el mercado que hay algún tipo de productos o servicios que vayan, que sean completamente diferentes a lo que tú das, pero que están ahí, que pueden llevarse a tu nicho de mercado? Sí, prácticamente sí. Justamente cuando estuve haciendo la averiguación del análisis de mercado, me di cuenta que la palabra, por ejemplo, entrenador, maestro, acompañante, o por así decirlo, estaba muy relacionada también con la parte de salud y con la parte de entrenamiento físico. Entonces, sí, es verdad que es bastante distinto, pero al ya desarrollar la parte física o la parte de salud, también las personas podrían sentirse más motivadas, mejor con ellas mismas y tal vez ya no buscarían exactamente el servicio. Excelente. Este es un tipo, dos, bueno, podríamos ya poner los dos, entrenamiento en salud o entrenamiento físico, ¿sí? Que podrían ser, que no son los mismos que, pero que podrían estar interesados tu mismo nicho de mercado. Entonces, vamos a poner más bien aquí, por acá, aquí vamos a poner, sí, y pues son los dos. ¿Hay algún otro o dejamos esto? ¿El entrenamiento de salud o el físico? No, los dos, porque el de salud abarca también la parte del yoga, de la meditación. Ok. Entonces, vamos a poner entrenamiento también físico. Perfecto. Listo. Vamos con los proveedores, ¿sí? Esto quiere decir aquellas personas dentro de la cadena de valor nuestra que nos proveen ciertas cosas para que nosotros podamos dar el servicio a los clientes. Entonces, en tu cadena de valor, hacia el cliente, ¿hay algún proveedor o proveedores que impactan en la entrega de productos o servicios hacia el cliente? Y aquí puedes, por ejemplo, en mi caso, servicio de consultorías, para mí, yo que los doy online, es imprescindible el internet. Si no tengo una buena conexión de internet, no voy a poder dar un buen servicio. Y si yo tengo un proveedor, que a veces me pasó, yo vivo medio alejada de mi casa, o sea, de la ciudad, y no había buenos proveedores de internet. Entonces, depender del internet era un dolor de cabeza terrible. Menos mal, eso ya lo pude superar. Pero pasa, dentro de este ejemplo, quisiera que tú me compartas si tienes algún proveedor que pueda impactar de manera negativa o que dependas de ese proveedor. Sí, justamente, pues como hoy en día lo estamos trabajando en la parte digital, sería también el internet y la parte, por ejemplo, no sé, de dispositivos móviles, electrónicos que me sirvan para grabar, tener un buen audio, tener una buena luz. Creo que sí dependería muchísimo de esta parte. Ok, entonces, ay, caramba. Vamos a poner, entonces, internet y dispositivos... Electrónicos, podría ser, a manera general. Ok, bueno, en este caso, ¿cuál ocupas tú? ¿Tu computador y tu teléfono? Sí, generalmente. Bueno, esto es importante a la hora de que estos dispositivos estén bien, ¿no? Porque ya vamos a ver el impacto que va a tener si es que esto no funciona. ¿No es cierto? Hay algunas opciones, tienes varias opciones para escoger entre estos... Bueno, diríamos que proveedor sería el proveedor de internet, porque el computador es como un activo, digamos. Muy bien, ajá. Entonces, dentro del internet, ¿tienes alguna dificultad? O sea, tienes donde tú estás ubicado la posibilidad de escoger entre varios proveedores y uno se cae por pedir, ¿sabe qué? ¿Me cambio de proveedor sin novedad? Sí, 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 sí tengo esa facilidad. Tiene opciones, ok, de proveedores. Tiene opciones, ok, de proveedor. Tiene opciones, ok, de proveedor. Perfecto. Ya vamos a ir viendo que esto como impacta, ¿no? Listo, clientes. ¿Cuántos clientes tienes? Una pregunta. La segunda, ¿hay algún cliente que imponga sus reglas? Y esto, hablando de este contexto antes de que me contestes, ¿sí? Y para que pienses un poquito, ¿no es cierto? ¿Cómo hacerlo? A ver, espérame que nos ponemos esto por acá. Y es que, claro, aquí hay que tomar en cuenta una cosa súper importante. Y es que, igual, bueno, aquí está mal copiado el tema. Mientras menos clientes tenga, estos clientes van a tener más poder sobre mí, ¿sí? Porque, o a su vez, hay mucha gente dando el mismo servicio que yo doy, yo no me diferencio. Y por eso los clientes tienen la posibilidad de decir, no, pues es que si usted no me da el descuento que yo necesito, pues a veces pasa, ¿no? De hecho, a veces se han dado cuenta que alguien salió el tema del full track y esa persona se forró al inicio. Me parece que era, no me acuerdo el nombre, ahorita se me fue. Pero después comenzaron a copiarle Raymundo y todo el mundo y los full tracks se fueron al diablo. ¿Por qué? Porque hubo muchísima demanda y los clientes comenzaron a escoger, incluso ya a ni ir, porque, ¿ya? Entonces, bajo este contexto, ¿cuántos clientes manejas tú ahorita? Justamente eso te iba a comentar, mi Katy, pues como lo habías dicho en el primer podcast, yo acabo de empezar con este emprendimiento, con este proyecto. Hasta ahora he trabajado con una persona y la verdad me fue bastante bien con ella. Genial, excelente. Aquí, y gracias Katy por compartir, de hecho, esto se trata Transparencia Total. Todos empezamos así, no es que nadie nace con la empresa ahí al lado. Hay que arrancar desde el inicio y esos primeros clientes son los que tú no te vas a olvidar nunca en tu vida, ¿no? Pero bueno, ahí, bueno, te ha ido bien, entonces digamos que aquí nadie te ha impuesto las reglas, sino que ha habido una buena relación con ese cliente o me equivoco. Sí, sí, hasta hoy nos seguimos comentando. Ella está muy pendiente de mis publicaciones, así que no, no, para nada. Todo muy bien. Y listo. Ahora, lo mismo, nuevos competidores. Y esto también es súper importante ver cómo, y a contestar estas preguntas. ¿Es fácil crear el mismo producto o servicio que estás ofreciendo? No. O sea, ¿a otras personas les va a ser fácil lo mismo que tú estás haciendo? Es, o sea, se puede hacer, pero no es fácil, no es sencillo, tiene un trabajo detrás, porque es trabajar mucho en la marca personal, en la retrospección que se puede dar en cada una de las publicaciones, en ser claro con los significados de cada una de las palabras que se trata de enseñar, en tener ciertos colores, cierto lenguaje, porque a veces, como justamente comentábamos, la palabra coaching no es tan sonada, pero tal vez sí desarrollo personal. Entonces, no es sencillo, pero se puede hacer. Ya, ok. Perfecto. Entonces, aquí sí es importante que, bueno, no es que sea fácil, pero sí lo pueden copiar, ¿sí? Entonces, aquí es cuando debemos comenzar a ver cuál va a ser nuestro valor diferencial, cuál va a ser el enfoque que le vamos a dar. Seguramente, pues, no tienes patente. No, por ahora no. Perfecto. Listo. Entonces, bajo este concepto, estamos analizando los competidores. Vamos a revisar, y aquí deberíamos ir como detallando aquí. Mira, he lanzado estas preguntas, dos de cada una, dos para productos sustitutos, dos para proveedores, dos para clientes, dos para nuevos competidores, para justamente llenar esta matriz de las cinco fuerzas de Porter que les había comentado al inicio. Entonces, cuando el objetivo aquí, y este ya queda como tarea en casa, es revisar, hacer este análisis más detallado sobre esto, y comenzar a analizar competidores. Para lo cual, pues, aquí tenemos al lado un detalle de los distintos competidores que pueda conseguir. Entonces, aquí la tarea es ir y buscar en internet aquellas, de pronto, empresas que ya tienen sus sitios web, qué están ofreciendo, si tienen su web propia, tienen un formulario de contacto, si atienden de pronto por Instagram, qué redes sociales tienen, en cuáles no tienen impacto, tienen su canal de YouTube, generan de pronto un blog, se ve que están generando contenido en su página web. ¿Cómo puedo darme cuenta si hay campañas pagadas? Por ejemplo, y vamos a hacer un ejemplo aquí en Tiempo Real, para darme cuenta si una competencia tiene campañas en Google. Es, por ejemplo, vamos a hacer algo que diga desarrollo personal, ¿no es cierto? Perfecto, curso, voy a poner así, curso de desarrollo personal. Me inventé así. Perfecto. Y claro, mira, aquí yo tengo que, hay un anuncio, si ven esta parte de aquí, cuando dice anuncio, esto quiere decir que esta empresa, Udemy, que es un monstruo en el tema de la capacitación, y ya ofrece un curso gratuito de desarrollo personal, ¿sí? Esto es una competencia para mí. Entonces, yo puedo decir tranquilamente que este Udemy, lo voy a poner acá, perdón, lo voy a poner aquí, es Udemy, tiene la página udemy.com, como estoy viendo acá, ¿sí? Me debo meter a esta página. Vamos a hacer rapidito el análisis de ellos para, esta voy a cerrarle, y aquí, perfecto. Se llama Udemy, ¿no es cierto? La página web, bueno, si yo le abro aparte, pues aquí tengo, y aquí está hasta el curso, ¿no? Vamos a copiarnos todito. El curso de confianza indestructible, guía integral, para crear tu mejor versión de ti, en 30 días. Listo. Entonces, vengo y esto le pego acá. ¿Ya? No hace falta que, vamos a arreglar esto. Que se ve así, perfecto. Canales de contacto. ¿Cómo yo puedo ir llenando? ¿Qué canales de contacto? Bueno, aquí vamos a subir esto por acá. Aquí están vendiendo el curso. Este curso cuesta 16 dólares con un descuento. Empieza ahora, bueno, vamos a descartar aquí. ¿Qué encuentro? Más información. Tengo testimonios. Pues aquí tienen su propia tienda online, ¿sí? Me doy cuenta porque aquí mismo me dice añadir más a la esta. Aquí tienen comentarios. Más comentarios. Acá al final es donde yo puedo, bueno, aquí me dicen incluso empresas a las cuales ellos atienden. Aquí tienen un blog, mira. Tienen un blog que quiere decir que están generando contenido inbound marketing a través de texto. Yo puedo incluso abrir este en otra ventana para seguir revisando. Tienen marketing de afiliados también. Es decir que tú puedes vender los productos y ganarte algo, ¿sí? De ellos o referencia a los productos con un enlace. Esto también es interesante. Es una estrategia de marketing digital también. Pero, bueno, vamos a ir llenando esto. Aquí, este, canales de contacto. Ah, eso quería validar. ¿Dónde yo les puedo escribir? ¿Hay algún lugar donde pueda escribirles? Busca cualquier cosa. Regístrate. Aquí te dan este tema de enseñó de mí más información. Si yo me meto acá. Contáctanos, me parece que está. Conviértete en instructor. Desata. Aquí, bueno, también te invitan a ser instructor. Esto es, también podrías cargar cursos aquí. Es una nueva forma también de darse a conocer, ¿no? Lanzar un curso por acá. Sí, muy bueno. Ajá. Aparte que ya cuenta con una cartera de clientes, ¿no? Por supuesto. Esto es lo interesante de estas grandes plataformas en que tú entras, entregas tu curso, te das a conocer. Pero, claro, ¿cuál es el beneficio? Que ellos ya tienen montado todo. Toda la estructura. Ellos te ponen toda la infraestructura de montar la web. Tienen todo el mercadeo también. Toda una buena base de datos. Esto es interesante. Pero, lo negativo sería que tienes menos margen. Por cada curso, pues, te pagan muy poco. Dependerá también. Entonces, no hay como que tú puedas arrancar por aquí para darte a conocer. Pero después te crees en tu propia página web cursos tuyos, ¿sí? Entonces, esto, bueno. Ah, ponte en contacto. Esto es lo que quería saber. Ponte en contacto. Bueno, tienen oficinas en un montón de lugares. Pero, bueno, tienen el correo. Tengo, por ejemplo, un formulario para dejar datos. Si me invita a llenar el correo. Esto no lo vamos a hacer ahora. Perfecto. Entonces, bueno. Terminando de llenar esto, pues, no hay mensajería de contacto. No, no tienen. No encontré al menos. ¿Cuál es el valor agregado? Pues, una plataforma. Expandida. Internacional. Tienen en diferentes países. La idea sería que tú, por ejemplo, pongas en qué países tienes. Como para aquí, por ejemplo, estaban San Francisco, Ankara, Turquía, Brasil. Ya. Donde tienen ustedes, que también es importante. Y como para, ¿para qué hacemos esto? Para ir dimensionando un poco con quién estamos compitiendo. Recordar que ya cuando estamos en un mundo digital, ya no competimos solo con las personas de aquí, de nuestra ciudad, de Quito. Sino que con otros lugares, ¿no es cierto? Y ir a entender qué están haciendo estas plataformas donde nomás tienen acceso, ¿no es cierto? Este, te permiten cursos, yo diría que baratos, habría que ver de todo deben tener, ¿no? Si he visto esta. Este, incluso dan certificaciones. Esto te lo digo porque yo ya lo he visto. Y te permiten también ser instructor. Entrenador. Instructor. Perfecto. Listo. Redes sociales, pues, no las vi por aquí. Pero me imagino que sí deben trabajar. Que sí las deben tener. Blog también las tienen. Pues aquí, la tarea es que yo entre y revise, vaya a Udemy y vea bien si es que tengo en las redes sociales y las ponga. Y analice también, me meto a Facebook, ¿qué tiene en Facebook? ¿Qué está dando? ¿Cómo presenta? Presenta pequeños videos, presenta testimonios, presenta fotos, presenta, ¿qué presenta? ¿Sí? ¿Contenido de Inbound Marketing Blogs, si lo tienen? Sí, este, bueno, no sé si tienen podcast. Veamos rapidito en Spotify. A ver, posiblemente lo tengan. Estaba analizando algo y aquí pongamos Udemy. Sí, sí lo tengo. Ajá, pero, a ver, Udemy Artista, no, y lo que quiero es un podcast. Ah, cierto. Sí. Podcast Udemy. Sí, sí tienen podcast. Seguro tienen, bueno, es que son grandes ya, entonces ellos seguro tienen, veamos, en YouTube. Udemy, claro, hasta me carga aquí. Segurísimo. O sea, entramos ya, a ver, no, pero no es su canal. Pero tal vez esas explicaciones de cómo trabajar con ellos, ¿no? ¿Por qué no? Sí, bueno, la idea yo quería ver es canal de ellos. Ah, ahí sí. Sí tienen su canal, ¿no? Entonces, con esto vamos a ir cerrando. Eh, pues, tienen esto, tienen podcast. Tienen, este, YouTube también sí tienen, su canal de YouTube. Aquí sería interesante también ponerlos en glases, ¿ya? Campañas pagadas, sí. Ellos hacen una campaña pagada, ¿por qué? Porque me vine acá y ellos justo aquí dice anuncio. Entonces, Udemy está pagando a Google para que cuando alguien ponga algo de curso de desarrollo personal, sácate, salgo yo primero. ¿Sí? Y los que no salgan, estoy analizando, ojo, atención, una, un competidor, me metí a uno de ellos y a escanearle un poco. No vi que tengan un newsletter, no me fijé para que, pues, te dejen sus datos, pero muy seguramente cuando te registras aquí, te van a pedir tu correo electrónico, ¿sí? Y cuando te piden correo electrónico, mira, sí, quiero aprovechar Udemy al máximo, quiero recibir correos electrónicos con ofertas exclusivas, ¿esto qué quiere decir? Que ellos, pues, manejan email marketing, sí manejan, ¿sí? Marketing de afiliados también, ¿cómo nos dimos cuenta de eso? Porque acá al final, me regreso nuevamente. Ahí está. Bueno. Claro. Aquí decía afiliado. Si yo vengo acá, ¿qué me dice? Promoción a un producto nuestro. Esto aplica, por ejemplo, yo o cualquiera que hagamos un blog y que estemos hablando de temas. Entonces, que, ah, y te invito a que vayas a este fabuloso curso de Udemy, que yo lo tomé y que me encantó. Estoy poniendo un ejemplo, no lo hago yo. Y tú tienes un enlace que aquí, si te pones aquí, te englazas, te suscribes, te generan un enlace de código de afiliado y cada vez que ellos identifican que alguien se registró con ese enlace, pues, a ti te pagan una comisión. Es como una comisión típica en las ventas, ¿no? Eso es un afiliado acá. Así que, pues, sí manejan. Obvio, era de suponerse y ya son empresas grandes. Qué bueno, topamos este tema para ir desmenuzando todas las cosas que podemos encontrar en los competidores. ¿Sí? Datos relevantes, pues, que son, bueno, es una empresa. Posicionada ya. Sí, empresa ya posicionada. Con toda la estructura digital que se necesita. Pues, aquí podríamos ir poniendo los datos, las cosas, las observaciones que nos llaman la atención. Sí, portafolio de productos. Pues, bueno, vimos al inicio que había, regresemos un poco. Y el primero que encontramos aquí era este curso, ¿no es cierto? Que costaba, el de confianza indestructible, vamos a poner, costaba, mira, te dice que te costaba 100 dólares. Que esta es otra cosa típica de estos que siempre viven en eterno descuento. Y por eso pagan cosas muy ínfimas a las personas que están creando los cursos. Pero, como decíamos, es una manera para darte a conocer, pues, puede ser. Pero más no para monetizar de manera creciente por aquí. No sé si me explico, ¿sí? Entonces, aquí vamos a poner como para tener una idea y que cuando estemos en la fase de que qué precio le vamos a poner a nuestros cursos o a nuestras asesorías, tengamos ya un enfoque de cuánto vemos que está acá. Entonces, esto vamos a poner que estaba en 15,99, ¿no es cierto? Con el 84%, creo que decía, de... ¿No es cierto? Listo. Y así, si es que mientras más información pueda tener, ¿qué tipos de cursos da? Excelente, los pongo. Esto que acabo de hacer con este competidor, hay que hacer mínimo con cinco competidores. Que queda de tarea. Revisar. ¿Cuáles son los otros competidores que encontré yo aquí? Poniendo solo curso de desarrollo digital. Perdón, desarrollo personal. ¿Sí? Acá también veo que están posicionados algunos. Y esto es lo bueno de generar contenido en marketing, es decir, contenido tanto en blog o como en tu canal. Que tú vayas creando cosas gratuitas. Como ya me comentaste también que lo venías haciendo en YouTube. Que viene genial. Pero acá tengo otro competidor. Nacción.es. Es española. Ya me doy cuenta por el detalle de la página web. ¿No es cierto? El punto ES. Ya me tengo que meter aquí y revisar lo mismo que hemos revisado anteriormente. ¿No es cierto? ¿Qué más? Esto uno. Vamos a las tareas que van a quedar pendientes. En honor al tiempo. Déjame ver cómo estamos. Perfecto. Ahora, ya hemos revisado el círculo cercano. Pues está esto. Voy a ponerlo. Esto lo voy a poner por acá arriba. Y esto ya está ok. Intenciones de búsqueda. Ya hicimos ok. Esto fue lo anterior. Colocar el promedio. Sí. Esto ya lo hicimos. Esto fue de Google Ads. ¿Cierto? Del planificador de palabras. Aquí. Para complementar lo que acabamos de revisar. Vamos a tener que escuchar el episodio 186 del podcast. Ahí te mando el enlace. Donde hablo en más detalle. Muchas más cosas que deberíamos tomar en cuenta del análisis de la competencia. ¿Sí? Esto nos llevó a unos 20 minutos como mucho. ¿Sí? Y para prepararnos también a otra cosa que te voy a hablar muy rápido. Pero que en este podcast está. Es hacer el FODA de la competencia. ¿Sí? Y para esto vamos a llenar otro documento. Aquí están todos los documentos que vamos a trabajar. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar el tema del FODA de la competencia. Entonces, una vez identificado. Yo he puesto aquí tres. Pero podríamos hacer de más. Máximo hasta cinco. Tampoco vale. Porque después perdemos mucho. De tres a cinco. Vamos a ir identificando las cuatro P's típicas del marketing. ¿Sí? Producto. Plaza. Precio. Te la sabes. ¿No es cierto? Y promoción. Genial. Genial. Algunos. Bueno. Esto tenía como un ejemplo del producto. Pero estos atributos pueden cambiar en base al producto. Aquí está puesto de un hotel. Me recuerdo que hicimos anteriormente. Pero esto se puede cambiar. Yo voy a hablar de cursos digitales. Pues no tiene nada que ver un parqueadero. Ni temas de si tiene el restaurante o no. Porque no es un hotel. Entonces aquí le voy cambiando los atributos de tu producto. ¿Sí? Y en base a eso pues voy viendo, ¿no? Qué puntaje le voy dando. Bajamos por acá. Y pues bueno. F sí es fuerte. O sea, la competencia sí lo maneja. Por ejemplo, en Udemy. Udemy tiene muchas fortalezas. Si yo pongo el detalle va a tener muchísimas fortalezas. Y esto es algo que nos hace ya situarnos dentro de dónde estamos. ¿Con quién vamos a competir? ¿Con qué fortaleza? Es como entrar al ring. Y yo debo analizar con quién voy a competir. ¿Con quién me voy a dar de quilos? ¿No es cierto? Para poner un ejemplo. Entonces, si entro o no entro a ese ring. Porque aquí justamente entender cómo está la competencia ya en el mercado. Me va a hacer razonar cuál va a ser mi identificador. Ya vamos a ver que esto se va a aterrizar en una estrategia de diferenciación y de enfoque. Donde pues no voy a competir con Udemy. ¿Por qué me voy a meter a competir con Udemy? Si soy yo, es una guerra de David contra Goliat. ¿Sí? Claro. Entonces, debo buscar otros mecanismos de yo darme a conocer. ¿Sí? Entonces, también nuevamente vamos a regresar a las tareitas que van a quedar pendientes para la próxima. En la que vamos a terminar de hacer el análisis de los competidores en base a lo que ya hemos visto como ejemplo. ¿Sí? Y pues, escuchar este análisis de la competencia que bien vale la pena. Análisis del FODA. Y pues, bueno, esto también ya lo hicimos. Esto, el de contestar las preguntas también. Ya lo hicimos. Esto está ok. Esto está ok. Esto está ok. Las preguntas sobre los competidores, sobre los productos sustitutos, sobre la competencia, la nueva competencia. Esto ya lo acabamos de llenar. Que hay más información, que en base a después de revisar todo el análisis, pues, haremos ya un pequeño resumen después de haber hecho todo el análisis de todos los competidores. Y ahí tendrás más juicio de valor para llenar la matriz de las cinco fuerzas deportes. ¿No es cierto? Entonces, pues, aquí también, aquí queda de tarea esto sí como pendiente. Ubicar entre tres a cinco competidores directos a lo que tú quieras hacer y analizarles. ¿Sí? A más precisión todo lo que acabamos de revisar. ¿Sí? Y pues, ¿qué más queda pendiente? También te voy a pedir, para adelantar un poco el tema del análisis del cliente, que escuchemos, esto también queda pendiente, pendiente, que escuchemos el podcast 136, donde hablamos del flujo de caja por cliente, para justamente identificar. Sé que tú recién empiezas, pero esta información te va a venir súper bien cuando ya tengas un cliente o varios clientes, vayas categorizando con cuál cliente o con cuál tipo de cliente te quieres quedar. Porque habrán clientes en los cuales, pues, te piden mucha información o te piden, te demandan siempre mucho trabajo y ni siquiera valoran mucho, que hacen que tu costo se eleve. O aquellos proveedores que valoran mucho, son súper más eficientes, están contentos con tu trabajo, con lo que tú les das está súper bien. De esos clientes quieres. Por eso se llama el cliente ideal, ¿no es cierto? Por eso también escuchar el podcast de la definición del cliente ideal. Y cómo escuchar, ahora sí que te puse tarea. No, no te preocupes. Son tareas realmente que te van a ayudar para ir entendiendo y ser más participativo las asesorías que estamos dando aquí. Entonces, igual, escuchar el podcast, crear tu avatar, porque justamente ahí vamos a entender cómo desmenuzar o cómo hacer una radiografía más específica del nicho de cliente al cual vamos a hablar. Incluso le podríamos poner hasta un nombre, ¿sí? Edad, no muy genérico, mientras más específico sea mejor, en base a estas palpitaciones. Es posible que a lo largo del tiempo de tu carrera, este avatar puede ir cambiando. Esto es normal, pero arranquemos con algo, ¿no es cierto? Entonces, hasta aquí. Entonces, hasta la línea 19 vamos a trabajar con las cosas que quedan pendientes, ¿sí? Para que, pues, la próxima sesión en la que vamos a incluso hacer el análisis, nuevamente vamos a venir, hay que llenar esto. El análisis FODA de la competencia. Hemos llenado parcialmente el análisis de los competidores y la próxima sesión hablaremos sobre análisis de clientes, ¿sí? Donde como ya vamos a mandar tareitas para escuchar un poco más sobre de qué vamos a hablar, vamos a tener más elementos de juicio para poder llenar de manera más eficiente estas fichas, ¿sí? Mi querida Katy, qué gusto. ¿Tienes alguna duda, inquietud sobre este tema, sobre todo lo que hemos revisado? No, no, para nada. Me gustaría tal vez hacerte una pregunta relacionada, pero un poquito aparte. Sí. Porque justo en las recomendaciones que me daban cuando hice la consulta con los más cercanos, me decían que como no tengo toda la experiencia y como apenas estoy empezando, lo ideal o, bueno, una recomendación sería hacer un pequeño curso o taller gratuito donde explico mis cosas, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a manejar, para que así la gente me vaya conociendo y pues tal vez cuando esas personas vean los resultados puedan dar sus recomendaciones. Entonces, eso te quería preguntar más o menos qué tan conveniente. Genial, excelente pregunta. Y voy a terminar de quitar esto porque estamos aquí. Katy me está comentando algo sobre seguramente que una de estas personas del círculo cercano le recomendó. No es cierto, vamos a dejar de compartir porque ya estamos terminando casi. Excelente pregunta, mi querida Katy. Katy, siempre vale la pena lanzar cosas gratuitas, no solo porque te falta experiencia porque estás arrancando, sino a lo largo de tu vida te vas a dar cuenta que cuando lances un nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva consultoría, vas a tener que lanzar cosas gratuitas para que la gente entienda de qué trata, de qué va, cuáles son los principios del marco de trabajo al cual tú ocupas. Y la gente se va a enamorar de ti. No, es que yo con Katy quiero trabajar, es muy transparente, va a utilizar esto. Estos fueron los testimonios de la persona con la que trabajó. Esto es oro puro. A la gente le gusta lo gratis. Y claro, tampoco es que vamos a vivir de las cosas gratis, ¿no es cierto? Pero sí, esta gratuidad que tú das te abre la puerta para que la gente te conozca. Mucho mejor si lo haces estilo reto, que es algo que estamos lanzando aquí. De hecho, te podrás dar cuenta, yo ya tengo buena trayectoria dentro del marketing digital y estoy haciendo esto completamente gratuito con mucho amor contigo y compartiendo con la valiosa audiencia que nos esté escuchando en el podcast, en las transmisiones en Facebook que estamos haciendo para que la gente conozca cómo puede desarrollar, recordar que estamos aquí desarrollando el diseño de una estrategia de negocios y marketing digital. Va a quedar en el diseño, pero de algo que va a empatar a tu realidad, a tu necesidad. ¿Sí? Esto pues porque dentro del mundo del marketing hay muchísimas estrategias. Pero después ya iremos viendo cuál me funciona a mí y cuál no. Ya vimos que posiblemente descartemos Google Ads al inicio porque no hay una tendencia muy clara y que posiblemente vamos a competir con Udemy que es medio complicado. Entonces, ¿para qué meterme en un terreno donde me va, me voy a complicar? Me voy a otro. Para esto sirve esto que estamos haciendo. En todo caso, nuevamente mil gracias por, no sé si tienes otra duda antes ya de terminar. No, mi Katy, todo lo demás muy claro. Y pues, bueno, en el proceso tal vez por ahí yo te pregunto. Genial, genial. Bueno, mi querida Katy, mil gracias a ti por estar ahí, por dar, trabajar junto conmigo. Hasta ahora vamos muy bien. No te me quedes, como dicen los españoles, no te escaquees. Es decir, no procrastines, vamos a trabajar con estas tareas porque a la larga es un producto maravilloso que va a quedar para ti. Es una línea, un marco de trabajo para proyectar todo tu promoción, tu publicidad en temas digitales de tus productos. Así que, pues, bueno. Y nuevamente darles gracias a la audiencia y estar pendientes que en la próxima entrega vamos a hablar sobre el análisis de los clientes, revisando las tareas que quedaron pendientes y, pues, las tareas que van a quedar porque ya vamos a terminar la fase. La fase de análisis tiene tres, en este caso, análisis del mercado, análisis de competencia que acabamos de hacer ahora y análisis de cliente que es la próxima. Luego terminamos la fase y ahí vamos con la fase de diáconos. Por eso vendrá después. Así que, pues, bueno. Palabras finales, mi querida Katy. Nada. Muchísimas gracias a ti, mi Katy, por la colaboración también porque estoy aprendiendo muchísimo y, pues, también me gustaría que la gente vea que sí se puede desde cero. Lo vamos a demostrar. Muchas gracias. Sí. Qué buena, qué buena. Sí, seguro que sí se puede. De esto se trata de empoderar a los emprendedores para que si tienen estas ideas que están empezando no saben por dónde, pues, con esto les ayudan desde el marco, les empujón para poder arrancar. En todo caso, recordar que estamos también preparando un taller, un workshop muy interesante para si más personas quieren unirse a este detalle de estar yo ahí con ustedes preparando su diseño de estrategia de negocios y marketing digital, pues, bueno, ya iremos poniéndolos en glases respectivos para que ustedes puedan acceder a este workshop que va a estar limitado, va a ser la primera versión que vamos a lanzar, pero va a estar súper, súper enriquecedor para todos los emprendedores que nos están escuchando. Bueno, ahora sí nos despedimos, mi querida Katy. Bendiciones igual a todos. Igual, un abrazo. Un fuerte, fuerte abrazo. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao. Con esto hemos terminado la segunda sesión de este workshop gratuito, ¿no es cierto? Revisando la fase de la competencia, el analizar la competencia. Espero que lo vayan aplicando. Recuerden hacerlo en las redes sociales si van haciendo estos avances. Si tienen dudas, comentarios, pues, no es más que los hagan llegar dentro de catamán.com slash contactar y los hashtags con los cuales nos pueden etiquetar es hashtag mi estrategia digital y yo creo mi estrategia. Que seguro, si ustedes me lo pueden ahí, lo voy a revisar, voy a hacer seguimiento y me encantará ver cómo vamos enfocando nuestro negocio, cómo vamos potenciando a través de un buen análisis y ya vamos a ir viendo a futuro cómo tenemos que ir elaborando ciertas etapas para que podamos tener nuestra estrategia que nos va a ayudar a enfocarnos de manera precisa basándonos en lo que nosotros estamos viviendo actualmente. Así que, pues, bueno, nuevamente a aquellas personas que no se han suscrito dentro de catiamán.com slash estrategia, lo pueden hacer para que les llegue todo el contenido. Y, pues, bueno, el día de mañana tenemos otra entrevista realmente fabulosa. O sea, no se la pueden perder. Así que tengan un maravilloso miércoles y nos vemos. A seguir con esa estrategia.